Por delante van a llegar al premio de montaña, aquí viene Rigoberto Urán, el premio de montaña con Egan Bernal y con Sergio Luis Henao y Nairo Quintana. La emoción del público que se está escribiendo, pero después de esto nos queda todavía la llegada a premio de montaña para Egan Bernal, que acaba de pasar. Nos vamos a la vuelta a la izquierda, vuelta a la izquierda y luego va a haber una vuelta a la derecha para cantarles la última de las rampas, bonificaciones. Vamos a tener nuevo líder de clasificación general, aquí viene Egan Bernal, la recta final, Rigoberto, Nairo, Sergio Luis, Egan Bernal. Cuidado con ese policía acostado, vamos, lo saltamos, falta la rampa final, la de los dobles dígitos. Aquí viene la persecución con unas cuantas pedaladas ahí atrás, 150 metros, la larga, la larga recta, Nairo quiere la bonificación, Nairo quiere la bonificación, la está buscando. Es muy estrecho el camino, ¿quién va a ganar? Rigoberto Urán se pone por delante.